El Papa Francisco celebró hoy la primera misa permitida con fieles que estuvo dedicada al centenario del nacimiento de Juan Pablo II en una liturgia celebrada en la Basílica de San Pedro que también abrirá hoy a los visitantes tras 69 días de cierre debido a la pandemia del coronavirus. La Basílica permanecía cerrada a fieles y visitantes desde el 10 de marzo cuando se decretó el cierre total de Italia debido a la pandemia y el Vaticano también aplicó estas medidas. Solo se habían celebrado los ritos de la Semana Santa con la presencia del Papa pero sin fieles. Desde hoy en Italia se volverán a permitir celebrar la misa con una serie de estrictas medidas de seguridad como el distanciamiento de los fieles y la obligación de llevar mascarilla. Durante la misa de hoy celebrada en la capilla de la tumba del Papa Juan Pablo II había unas 30 personas separadas en los bancos pero algunos sin mascarillas y guantes como es obligatorio para los fieles en Italia. La misa de esta mañana en honor al Papa Boitila es la última celebración matutina del Papa Francisco que se transmite en vivo en esta fase de pandemia, como sucedió en el último periodo todas las mañanas a las 7 de la mañana desde la capilla de la Casa Santa Marta.